Música Te tratan mal, te hacen sufrir Son niños que hombres fingen ser Con un vacío corazón Sus manos llegan y comienzan mi ficción La imagen que soñé Un sueño por vivir Escenas sin final Y en ese abrazo yo Me voy lejos de mi vida Película irreal Una gran proyección Me lleva a otro lugar Un sueldo para mí Mis hijos jugarán Felices estarán Y el amor llegará Es un sueño Lo que soñé Tan solo una ficción No lloraré, no pensaré Les bailaré Les bailaré y no seré yo Cuando hagamos el amor Mis ojos cerraré Y así veré La imagen que soñé El sueño que hay en mí Un alma buena es Quien me viene a buscar Y a salvo llevará Mis noches y así ya No me despertarán No me despertarán Es el sueño que encontré Tan solo una ficción Y en ese abrazo yo Me voy lejos de mi vida Un mundo de ficción Donde seré feliz La imagen que soñé Muchas gracias por haber visto el vídeo No olvides compartirlo con tus amigos Y suscribirte al canal